Macarrones de cantar Los ingredientes son macarrones, sal, aceite, una nota musical, una caricia y tres besos. La elaboración es, coges una cazuela, le echas los macarrones y el aceite y lo dejas cociéndose. Después de que se cueza, le echamos una caricia y una nota musical. Lo dejamos otros dos minutos cociéndose. Le echamos un beso, un poco de sal y lo revolvemos y lo dejamos otros tres minutos cociéndose. Después le volvemos a echar otro beso y un poco de sal. Finalmente le echamos el último beso y el último puñado de sal. Y listo para comer. Los efectos son, tendrás una voz bonita durante una hora y te volverás cariñoso durante media hora. Adiós. 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 Adiós.